El año pasado presenté un proyecto que a mi entender es de justicia para la región de los ríos. El proyecto propone que el 2 de octubre sea declarado feriado regional para que cada ciudadano, cada niño, cada familia, cada dirigente social, cada habitante rural pueda para siempre recordar que el 2 de octubre fue el día en que nació la región de los ríos fruto, en primer lugar, del trabajo sostenido de mujeres y hombres que conformaron los comités Nueva Región y Comité Femenino Nueva Región, además de alcaldes, parlamentarios, dirigentes sociales que transversalmente dieron la lucha. Algunos de ellos ya no están. Y por esa razón creemos que las fechas importantes para los territorios tienen que ser conmemoradas y celebradas. Este proyecto que presenté el año pasado, hoy día se encuentra en la Comisión de Gobierno y que está en pleno proceso de discusión. Yo espero que pueda tener el fin que perseguimos y que si no alcanzó este año, el otro año nos preparemos para poder tener un feriado regional en donde la familia pueda acudir a los actos públicos, al desfile, las galas culturales, a pasear con la familia, en fin, a hacer el turismo cultural y el turismo local que tanto bien nos hace a las personas y también a la cadena económica. Yo espero que el próximo año tengamos ya aprobado este proyecto que he presentado el año pasado y que insistimos este año en la Comisión de Gobierno que decrete el 2 de octubre feriado regional para la región de Los Ríos.